...de extranjeros en hospitales apartos, de extranjera en hospitales dominicanos. Esas son las noticias de los diarios nacionales, mis amigos. Esas son las principales noticias del día de hoy. Vamos a la pregunta del día. Adelante. ¿Considera usted, institución de ministro de salud, advierte a funcionarios de gobierno sobre intolerancia a la corrupción? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Considera usted que la destitución del ministro de salud advierte a funcionarios de gobierno sobre intolerancia a la corrupción? Esa es la pregunta. Háganos el feedback. Muy bien. Vamos entonces. Vamos a continuar, señores. con el tema de hoy. Estuvo bueno el fin de semana. Discurso del presidente. Sí. Destitución del ministro. Del ministro de salud. Alza de nueve pesos, casi diez pesos de las gasolinas. Estuvo muy bueno el fin de semana, ¿eh? Sí, magnífico. Excelente. Fue como caliente la cosa. Ese tuite se estaba quemando. No te digo cómo dice el viejo Leopo porque... Tú sabes. Su santísimo. Este no es un programa para eso. Señores, casi diez pesos a la gasolina le subieron. Bueno, increíble, increíble. Cojan ahí. Bueno. Destituyen al ministro de salud pública. Señores, ese fue un tema del fin de semana. Ese junto con la gasolina. Pero el fin de semana hubo mucha noticia, mucha información. El sábado pasado fue el primer discurso de rendición de cuenta del presidente de la República, don Luis Sabina del Corona, el cual en cierta medida se vio eclipsado en la destitución o con la destitución del primer... del ministro de salud pública. En el decreto presidencial no se establece quién será la persona al frente del ministerio de salud pública que deberá hacer frente a las políticas que se establecen en el país ante la pandemia del COVID-19. Oficialmente no se ha dado la razón de la destitución, pero se podría asumir que tiene alguna relación con una licitación que llevaba a cabo salud pública para la adquisición de jeringuillas, las cuales estaban sobrevaluadas en un 600 por ciento, ya que su costo en el mercado estaba a menos de cuatro pesos con 70 centavos y las mismas tenían un precio de veinticinco pesos. ¡Wow! Era mucho la... Dice un jefran que lo mucho hasta diólogo. Hasta diólogo. Así es. En tanto que Plutarco Arias atribuyó a sectores interesados la ola de críticas desatada en su contra tras la publicación de la licitación para la compra de jeringuillas con precios supuestamente adulterados, la cual fue cancelada, aunque no identificó a esos sectores, los acusó de emitir extorsiones y chantajes con la finalidad de distorsionar su labor. Bueno, señores, que las cosas estaban muy claras, ¿no? O sea, tú no puedes... No hay forma de tú poder defenderte ahora de lo que estaba pasando. Esa licitación tú tenías que verla como ministro. Y, lógicamente, alguien tiene que pagar los platos rotos. Yerian. Miren, ahí algo estaba pasando. Algo estaba pasando ahí que se llevaron al ministro porque, naturalmente, ciertamente, él tenía que ver con la supervisión. Pero no es cierto, no es cierto que ese ministro lo destituyeron por eso de las jeringas porque no llegó a pasar ni siquiera. O sea, fue en la antesala. Y entonces lo destituyen en la víspera sin ni siquiera todavía haber hecho una investigación. Fíjense ustedes que él es culpable de lo que no se ha investigado. No quiero yo defender al ministro porque desde hace tiempo yo vengo denunciando que estaban manipulando información. Si me dicen a mí que es por la manipulación de la información durante el COVID, le compro esa. Pero por las jeringas, no, porque me parece como algo como muy... Todavía no se ha investigado a profundidad. Todavía no se sabe quién es el culpable. Todavía no se sabe realmente lo que pasó. Solamente salió una denuncia que no ha sido ni siquiera confirmada en su totalidad. Y entonces ya a este hombre lo destituyen y lo hacen quedar como un corrupto. Hay que tener cuidado con eso, señores. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sin embargo, sin embargo, el decreto, por ejemplo, se destituyó a un ministro y no se dijo el por qué. O sea, todavía no se le ha explicado a este pueblo que debió eso venir acompañado de la información de cuáles fueron las razones que motivaron al presidente a destituirlo. Incluso él, en su cuenta de Twitter, lo vi que publicó una... Mírenlo ahí, un texto larguísimo donde él dice que sectores oscuros quieren apoderarse del ministerio, del dinero que se maneja en el ministerio y entonces que por eso a él lo destituyeron. Yo, de verdad, que con relación a esto me quedo en el limbo porque no sé si pensar si fue por lo del COVID o si fue por lo de las jeringas, cosa que no creo, no sé realmente. Quizás lo adelantaron, ¿verdad?, por lo de los combustibles que le estaba dando en la madre al gobierno. El Twitter, el viernes, cuando subieron esos combustibles a 10 pesos, el pueblo comenzó a reaccionar y a darle funda al gobierno de manera constante y quizás utilizaron esto, digo quizás porque es una especulación mía, no tengo fundamentos para establecerlo, ¿verdad?, es una especulación. Y con relación a eso, me parece, puede ser, quizás para equilibrar un poquitico la opinión pública que estaba desbordada entre viernes en la noche y sábado en la mañana, totalmente desbordada estaba la población, especialmente en Twitter que es el canal donde Luis Abinader le tiene más miedo. Bueno, vamos a saludar a Francis Rodríguez que está con nosotros, buenos días. Buenos días, amado, buenos días, amables televidentes. Yeryan, a Dios las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé mucha inteligencia para entender las cosas y sobre todo estas que siempre se nos plantea al país. Adelante. Ah, bien. Miren, dicta mucho de la forma en que fue destituido, pero no podemos dejar de reconocer de que son cargos de libre remoción. Sí, claro. Que el presidente tiene a discreción la facultad para desvincular cualquier funcionario de su gabinete. Gabinete que es el más sensitivo porque estamos en medio de una crisis sanitaria y de salud y no tener ahora dirección. Esperamos que ya hoy tenga la tranquilidad para designar. Espérese, yo tengo entendido que se habló de que el ministro, quien iba a sustituir al ministro era Jesús Férez, Jesús Férez Iglesia. Bien. Ese fue el que recomendó Reynaldo Pared. Se lo recomendó el presidente, incluso lo hizo de manera pública. Ok, en el Twitter, sí. Sí, hay otro grupo que están promoviendo a Víctor Atala. Correcto. Hay una corriente ahora. Imagínate tú, ya el cadáver está ahí, hay que comerse, lo dirían los buitres. De todas maneras, aunque debemos ver lo normal y no castigar al presidente porque está dentro de sus facultades, no menos cierto es que en el ámbito social, moral del funcionario, deja mucho que pensar y uno se pregunta cuál fue realmente la causa que produjo la desvinculación y en la forma, de forma repentina, pudiera ser, y no lo creo, y Yayan lo aclara de que era una especulación, como una especie de que como sabemos que la información una tumba a la otra y que hay aspectos que son más sensitivos que otras, porque de hecho, de momento, a la sociedad con simplemente que se sustituya a un funcionario de la categoría del ministro de salud no le hace tanto efecto como el efecto que le hace al bolsillo cada vez que hay que llenar o hay que echar gasolina y eso sí que no debemos de olvidar, y si hay algo que yo no voy a negociar es que a nosotros no se nos diga la verdad referente a ese tema del combustible que tanto la acera el bolsillo de los dominicanos. Entonces, yo no quiero pensar ni pensar lo de Luis Abinader que entre a la politiquería y a la posverdad de forma de golpe en un inicio de su gobierno y ya en un inicio de su primera rendición de cuenta. Quiero dejar eso a un lado, cuestión de que se le permita al presidente realizar las cosas que ha prometido y aquellas que también tienen mucho sentido como revisión de los peajes, sombra, la construcción del muro y demás. Pero esto deja entredicho la moral y el buen nombre porque ya vi la reacción también de la hija del ex ministro de salud y prácticamente acusa al presidente de causarle ese daño y causarle ese daño porque moralmente no se ha explicado qué sucedió porque la jeringa, ciertamente como decían ustedes, fue el producto de una denuncia y que fue un consejo de compra que se produjo y que el ministro, dentro de sus facultades, esa es necesaria que la tenga bien clara, pero no es como cuando se tiene el caso cuando salió el ministro Hidalgo por la muerte de los 10 niños por falta de oxígeno, ¿lo recuerdas? Yo te voy a decir a ti una cosa, nosotros tenemos que aprender como sociedad, primero que la función pública es una función vigilada, vigilada no solamente por el Estado como tal, sino también por la sociedad. Nosotros los que hemos asumido cargos públicos estamos sujetos a la vigilancia permanente de todo el mundo e incluso estamos sujetos a la suspicacia. Entonces, este es un país donde el funcionario público dominicano no ha aprendido a renunciar en medio de un escándalo de lo que tiene que tener muy claro y muy conocido, sabiendo perfectamente que su responsabilidad es todo aquello que acontece en ese ministerio o en ese lugar del cual él se responsabilizó. Un escándalo de esta naturaleza debió de haber provocado la renuncia del ministro y hubiese quedado mejor. No, no, yo me voy porque realmente parece ser que descuidé mi función de vigilancia, mi función de que las cosas aquí estuvieran bien y hubiese salido mejor. Entonces, yo no veo la razón para pensar que no fue por eso que lo destituyeron. Yo no creo que tenga sentido lógico ni práctico sacrificar a un ministro que además era una gente cercana a ti cuando la campaña, cuando hiciste lo que hiciste para llegar a donde está, sacrificar a ese personaje para ocultar un poco el tema del combustible que no iba a desaparecer totalmente. Porque el tema del combustible era lo que decía Francia hace un momento. Cada vez que tú te paras en una maldita bomba, en un surtidor de gasolina, no, no, porque hay que decirle así, tú lo que haces es que cruza los dedos, ay, ojalá que no coja mucho este maldito carro. ¿Por qué? Porque en definitiva tú sabes que va a tener que pelar por la tarjeta de crédito que está totalmente mermada, o por la tarjeta de débito, o pelar por el efectivo si es que lo tiene en los bolsillos. Entonces, es un problema que uno tiene que entender. Yo no creo, yo creo que a él lo destituyeron por ese asunto. El gobierno no quiere un escándalo de esa naturaleza que lo desvíe del trabajo que ha venido haciendo y las cosas como han venido ocurriendo. Yo pienso también, no deja de ser una señal interesante para el resto de los funcionarios del gobierno de que si metiste la pata, te vas a encontrar con este asunto. ¿Tú crees que había que hacer una investigación para determinar, no la responsabilidad, porque aquí no se está determinando quién fue el que, a dónde iban a ir los cuartos de la superevaluación que se hizo de las jeringuillas. Eso no era lo importante. Lo importante era que eso pasó y el ministro no lo paró a tiempo. Eso fue lo que el presidente de la república que está pasando. Pero es que para eso... Es que para los consejos lo designa también el presidente. Exactamente. No es el mismo ministro. No era solamente él. En ese caso debió cancelar a todo el mundo, incluso al de compra y contrataciones, que se supone que tiene un muro de contención que debe decirle, no, esto no puede pasar porque está violando la ley y porque está, por ejemplo, alterando el precio. Porque aquí no hay una violación a la ley. Pero no lo hizo. Pero fue un intento, si se quiere, porque ni siquiera llegó a violarse. Fue un intento. Entonces debió llevarse también el de compra y contrataciones. Y además, algo importante, te voy a poner un detalle importante. La pregunta nodal de esto. ¿Cuándo destituyen al ministro? El viernes. El viernes. Pero el viernes en la noche prácticamente, tardecita en la noche, después que está el escándalo hace rato de los combustibles. O sea, si ustedes se dan cuenta, ustedes se sientan a ver los periódicos y se dan cuenta que primero fue el escándalo de los combustibles, que eso impactó al pueblo y el Twitter de una vez se encendió. Y pocos minutos después destituyen. ¿Ustedes creen que esto no sabe ni siquiera explicarse de dónde es que proviene el aumento? Pero a un ministro, ¿tú crees que es verdad que a un ministro se le destituye de ahora para ahorita? Esa es una decisión que hay que tomar tiempo. Bueno, y pareciera. Bueno, entonces no tuvo nada que ver con los combustibles. No, yo no sé. Y pareciera que no es... Lo de los combustibles no sabía. ¿Tú sabes desde cuándo? Yo lo dije aquí. Le dije yo, cuando ellos dijeron que, miren, vamos a ofrecer el gas. Dije yo, aquí viene un tablazo. Yo le dije en este programa. Le dije, prepárense para el tablazo que viene el viernes con los combustibles. Porque ellos están diciendo, miren, señores, van a subir los combustibles. Y yo estoy de acuerdo, vuelvo y repito, a esa parte no me adhiero ni le doy mi compadre espera al presidente. El tema de los combustibles como de los alimentos, que nos ataña a todos, con unos salarios estáticos que tienen características como del año 94, según los expertos, con un dólar que más o menos estable, pero tampoco ha sido la oportunidad de desarrollar ni siquiera el ahorro, porque hay que decirlo. Pero cómo se va a desarrollar el ahorro, la reposición económica, la oportunidad de compra, la de movilizar las clases media-baja, que es la que más consume, porque el rico tiene una concepción muy educada del gasto. Aquí la economía de la clase media es la que mueven los países. Y si hay un aspecto que se quiera defender, es que se reactive la economía en base a la movilidad de esos recursos. Pero, señores, ¿y cómo? Cuando yo lo que tengo entrando, lo mismo que tengo en años, y los alimentos por encima y todo lo que voy a comprar está carísimo, y ahora el combustible ya no tiene control. Por primera vez yo veo que todos los fines de semana sube. Y esa parte a Luis Abinader se la estamos pidiendo que ponga control. Lo estamos analizando aquí, es la siguiente. ¿Cuál será? Sencillamente que nosotros no tenemos la información de todo lo que ha acontecido alrededor de ese... ¿Y a quién le corresponde darla? ¿Qué debieron de hacer? No, 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 déjate de eso. Hay cosas que el gobierno no tiene por qué decirle. ¿Cómo que no? No, no, por lo que dijimos que es de libre remoción. Ahora, a mí lo que me preocupa es que no haya un sustituido. Y la familia del ministro, ¿cómo queda ahora? Pero espérate, espérate. No, él es responsable. Él es responsable de lo que pueda pasar con su familia. Sencillamente por lo siguiente. Cuando usted asume un cargo público, usted sabe eso. Usted sabe que tiene detrás a una familia que incluso la familia tiene que protegerle su figura a usted como funcionario. Cuando a mí me hicieron procurador, me senté con mis hijos y le dije, cualquier cosa que ustedes hagan en la calle, aunque sea patear una piedra y le choca a un perro, van a decir, ah, pero se lo hizo el procurador. Entonces, tenga mucho cuidado con lo que ustedes hacen para que no me afecten en mis funciones. Eso se lo aclaré. Pero hay otra cosa. Que no haya sustituido a esta fecha para el gobierno en un momento de pandemia también es preocupante. ¿Verdad? Pero óyeme, óyeme. Debió ser sustituido inmediatamente. Eso no es tan importante. Hay un gabinete de salud que está al frente de eso. Olvídate de eso. Ahora. Ay, el gabinete no es responsable de lo que pasó. No, 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 no. Ah, pero el gabinete es responsable. El gabinete no es responsable de lo que pasó. El gabinete tiene otra función. No, no. El gabinete tiene otra función. Una cosa es el ministro, jefe, cabeza del ministerio. Y otra cosa es el gabinete que está tratando un tema específico de salud. Son dos cosas totalmente diferentes. Una pregunta. ¿Tú te crees que ahí en esa famosa licitación no había más involucrado? Lo que yo te pregunto a ti. ¿Ustedes oyeron las declaraciones del ex ministro de salud pública de Danilo? Sí, Sánchez Cárdenas. Sánchez Cárdenas. El desorden, según él. Yo te voy a decir una cosa. Aquí no se ha hablado nada de Sánchez Cárdenas después que asumió el poder Luis Abinader. No, no. Lo que quiere decir que aparentemente este señor actuó correctamente en ese ministerio. Bueno, en momentos se vio incluso como un gallo de pelea frente al propio gobierno. Exactamente. No, no. Y era guapo y balosito. No, no, pero claro. Eso no dirigía de allá. Frente al mismo gobierno prácticamente lo dementía. Yo tengo que creerle en principio el desorden que había en ese ministerio, según él. Después que yo salí de ahí, eso se armó un desorden, dijo él. Dijo él. Lo dijo a la prensa. Lo dijo el sábado en la tarde. Entonces, yo digo, no se habrá acumulado muchas cosas alrededor del ministerio y el presidente tomó la decisión precisamente con la finalidad de lograr eso que tú dices. Puede ser acallar un poco el otro aspecto, pero no única y exclusivamente por el tema de la jeringuilla, sino por todo lo que venía pasando. Uno no sabe porque en política hay cosas que no se dicen y no se deben decir. Hay cosas que no se ven. Exacto. La gente tiene que aprender una cosa. En política no todo hay que decirlo, porque lo que usted dice hoy en política lo puede perjudicar mañana. Hay que tener mucho cuidado. El político tiene que ser un tipo medido. Pero no nos venimos mejorando entonces. Porque el propio presidente dijo que tenemos todo controlado. Es que tú tienes que ser coherente en tu discurso. Sí. Porque hay gente que te va llevando nota. Sí, pero el presidente se quiere, el presidente ha demostrado que se quiere alejar lo más posible del tema de la corrupción. ¿Y por qué no destituyeron al de, cómo se llama, el de Prozoli, el del hijo de Peña Gómez, que repartió 100 millones de pesos y se dieron cuenta que no había, lo ve ahí. Fíjate tú que este señor viene y le va a entregar unos contratos supuestamente de trabajo a un grupo de artistas y estaba violando la ley de compra y contrataciones. Si él destituye a todo el mundo por ese tipo de cosas, ¿se va a quedar solo del gobierno? Mira, en ese caso hay una discrepancia, hay una discrepancia en el procedimiento. Esa discrepancia viene y surge después de las críticas que en principio se había acordado, como a todos los sectores, se le ha dado una especie de ayuda a los artistas. Y vuelvo y repito, yo creo que lo defendí aquí en el sentido que un artista, detrás de él, hay un equipo de trabajo que no ha comido en tiempo. Sí, Miriam Cruz, ¿verdad? Y era la parte que tenían como compromiso. Ahora, en este caso, mi preocupación es que no exista a la fecha un decreto designando a un nuevo incumbente de salud. Y esperamos que no sean los escándalos, espero que no sean los escándalos. ¿Omega es un delincuente? No, yo no sé cómo que le están dando rey de todo, todavía. ¿Omega es un delincuente? ¿Debiera estar preso y ya olvidárselo? ¿Lo vieron ayer cómo lo tomaron con una pistola amenazando a un chico de carro público? ¿Ayer con una pistola? Oye, que figura, un millón de pesos. Pero mira, para concluir el tema. Oye, esta es una sociedad que no tiene poder y no tiene poder porque nosotros no nos hemos empoderado de cosas. Si esta sociedad tuviera poder, rechaza eso. Oye, lo primero que le hacen un boycó a Omega son las mujeres y dicen, yo no voy ni a escuchar la música de él ni voy a ir a una fiesta. ¿Ustedes vieron, señores, que el Alfa estaba incluido dentro del grupo de artistas que le dieron ayuda? ¿Ustedes vieron el vehículo que se compró? Búscalo, Rafaelito, por favor. Búscalo, Rafaelito, por favor. Búscalo, el carrazo que se compró ese hombre. Búscalo, un Bugatti. Un Bugatti, ¿qué se llama? De todas maneras. Yo no sé de más. Eso lo alquilan para lucrar esa fiesta. En una vez me preguntaron a mí que con Giorgio Milano yo pensaba que era el paguete. No, 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 un cerreloj. Un cerreloj. Señor, ¿qué es eso? Mira. Ah, Giorgio Milano. Está buena. Mira, señores. Claro. Giorgio Milano. En salsa de tomate. En salsa de tomate. En definitiva, yo creo que debemos permitirnos y esperamos que hoy en la mañana el presidente designa el nuevo incumbente y que pueda comer Giorgio Milano. Al mediodía, sin más tormento y dejemos que se proceda. Míralo ahí el carro, míralo ahí el carro. Mira el carrazo que se compró el Alfa y a ese le dieron un dineral. ¿Cómo ayuda, señores? Me van a decirme que no es una burla al pueblo. No, pero por Dios. ¿Cuánto vale ese carro, Julio? Mira, yo fui a... ¿Cuánto vale ese carro, Julio? Oye, Giorgio Milano y Filipe Patet eran relojeros de Rolex que hicieron tienda aparte. Y crearon unas marcas. Yo voy a una tienda de Giorgio Milano en Suiza y veo y comienzo a ver los relojes. Y cuando noto el más barato, costaba 8,000 euros el más barato. Pero era una cosa sencillita. El Patet Filipe tiene unos relojes. 8,000 euros el más barato. Le digo a Rosana, míralo, pero no te le acerques mucho. Caigamos presos aquí. En una vez yo pensaba de eso, de Giorgio Milano, yo pensaba que era una marca de pagueti. No, no, es un reloj. Nosotros lo que somos del campo, un milano. Giorgio Milano era un relojero de Rolex. Me gusta, el Patet Filipe es muy bueno. Muy bueno. A mí me gusta. Señores, entonces 4 millones de dólares cuesta el carro del Alfa. Eso es una burla. Estamos hablando de casi inteligencia. Al pueblo de...